Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Relasi y vamos a continuar con lo que sigue de Grasshopper de que vendría siendo esto de manipulación de arreglos de fundamentos 2 o de la parte de fundamentos 2, así que vamos a irnos poco a poco, vale vamos a ir primero a casa de cambio y vamos a ver que tal nos va, dice, en este acertijo aprenderás acerca de las declaraciones de funciones las funciones de declaraciones guardan un bloque de código que se puede usar cada vez que se llame el nombre de la función en pocas palabras, pones el nombre de la función y se va a otra parte del código y esa parte del código pues hace algún proceso y ese proceso ya te lo devuelve, algo así por el estilo, vale, más o menos la declaración de función in yen tomará un número de dólares estadounidenses y lo convirtirá en yen japonés actualiza el 0 en el último console con in yen 100, ok, ok, in yen 100, vale, vale, perfecto, perfecto, mira aquí para que se entienda, in yen 100, ok, ok, que es la función de arriba, básicamente que son dólares y led, que vendría siendo con ese que led es de una variable local, ok, amount es igual a dólares por 113, vale, y regresa el monto, amount, que vendrá siendo in yen, en este caso el monto, por ejemplo el primer es in yen 20, son tantos yenes, ok, y en el otro, en el último, que va a ser 0 en este caso, lo que vamos a poner va a ser un in yen 100, vale, un in yen 100, que va a ser, el valor este de 100 se va a ir directamente al de, imagino que el de dólares supongo, no estoy seguro, 20 dólares es 100 dólares es, al valor de dólares se va a ir directamente, en vez de, el primero hace 20, el segundo, bueno, el último va a ser 20, en porcas palabras de 20, el otro va a ser 100, va a convertir 20 dólares y 100 para que me explique básicamente con este, con este, pequeña fórmula, por así decirlo, vale, y va a regresar el monto, ok, va a regresarlo el monto total o el que es, vale, lo vamos a ver, ahorita para que se entienda, por ejemplo, aquí está, y creo que si se alcanza a ver que dice, 20 dólares es 2260 yenes, que es lo primero, que es el in yen 20, que son 20 dólares 100 dólares es, son 11300 yenes japoneses, son yenes, ok, que es el in yen 100, básicamente, manda el valor que pongas entre paréntesis, lo mandas directamente al valor de la variable que tengas interna, en este caso la variable interna o la variable local, más bien dicho, vendrá 100 dólares, la que está en los paréntesis de función, in yen, entre paréntesis, dólares por ejemplo, vale, no sé si se explica, si me lo expliqué bien, pero básicamente es así, manda ese valor que pusiste entre paréntesis, puede incluso ser una variable que hayas cambiado, que puedas modificar a lo largo del, del de este pero eso me imagino que lo veremos más adelante, vale, está sencillo, esta parte, es aquí no hay tanto problema dice, no, 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 continúa, un poco más de cambio, a ver, vamos a ver, dice, en este rompecabezas crearás una declaración de función, que usa una declaración return, que o sea, que regresa un valor, vale hay unas que no regresan valor, y las manda directamente dentro de la misma función puedes ponerle un console.log dentro de la, de la función de declaración, o declaración de función y te puede mandar sin necesidad de regresar un valor, pero bueno, eso sí es aparte para convertir dólares a VAT tailandeses, la palabra clave return indica a una función que deje de ejecutarse y vuelva un valor, así es, el valor o lo que tengas después de return puede ser una variable, puede ser un valor, o cualquier cosa, en, por ejemplo, se utiliza mucho el return 0, al final de las, de, del, de en lenguaje C, al final se llega a utilizar mucho return 0 para regresar valor 0, algo que vendrá siendo, después de terminar una, un programa, por así decirlo, vale, dentro de los corchetes, que es el, del bloque del código de la función INVAT, ok, usa LED para crear una variable llamada VAT básicamente, lo que hemos visto hace ratito con el amonto, con el monto, pues asigna VAT el valor de $.33, ok, devuelve VAT, bastante sencillo, es lo mismo que hicimos pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en la parte del VAT por así decirlo, vale, o en la parte del, de la función como tal, así que vamos a tener que crear una función, o de hecho ya está creada la función, que vendrá siendo INVAT, esto suena en, en ok, ok, LED wallet, que es una función, ok, tiene un valor de 50, que es la, wallet es la cartera por así decirlo, lo que tengas, lo que quieres convertir, aquí lo primero lo que hace es convertirlo a yenes y lo siguiente que tenemos que hacer es que se convierta a lo que vendrá siendo VAT, vale, así que tenemos INVAT, puede ser cualquier nombre, igual a $, vamos a eso si tenemos que escribirlo exactamente como viene aquí, como $ igual, perdón, por, por, ¿cuánto decía que era? por 33, vale, vale, por 33, ok, por 33 ponemos lo que vendrá siendo un número que vendrá siendo 33, vale, esto ya tenemos una parte, nos falta otra parte que vendrá siendo regresar el valor de VAT, con eso regresaríamos al último, al último INVAT wallet, lo regresaría el valor que salga del resultado de 50 dólares por 33, básicamente, vale, a ver, creo que si me estoy explicando, espero que sí, si no de todos déjame un comentario, si yo con mucho gusto voy a intentar quitarle sus dudas, vale, regresamos y regresamos el valor de la variable local, el valor de la variable local, pues ya saben, es la multiplicación de 33 por los dólares, ¿cuántos son los dólares? la wallet, que vendrá siendo 50 en este caso, que INJET wallet es lo que les decía, se puede poner un valor o se puede poner una variable dentro de los paréntesis para llamar, aquí en este caso son dos, son dos funciones de declaración que vendrá siendo la de la función INGEN y la función INVAT, ok, así que técnicamente con esto debería estar completo y regresa 1630 TAIBAND, ok, o moneda tailandesa, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero bueno, vamos a la siguiente parte, dice la mitad, ok, vamos a ver qué dice aquí, está bastante fácil, bastante sencillo, dice cuál será el resultado de este código, dice, función HALF, mitad, el valor, que es el valor que le tienes que poner a HALF, en este caso, si se fijan, tiene un, después de la función esta, prácticamente se la salta, no hay tanto problema, al principio obviamente, LED X es igual a 8, LED, una variable local, que con nombre X es igual a 8, ok, 8, entonces la consola, o manda a la pantalla prácticamente la mitad y manda a llamar lo que vendría siendo la función, la función vendría siendo HALF VALUE 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 8, retorna 8 entre 2, no sé si me explico ahí en este caso, entonces va a regresar 4, ok, retorna 8 entre 2, técnicamente regresaría 4, así que no hay tanto problema, dice, la función HALF devuelve el valor argumento dividido entre 2, que básicamente no hace ninguna operación, simplemente regresa el mismo valor que ya tenía que era 8, solo que en este caso lo divide entre 2, vale, o sea que 4, bastante fácil, bastante sencillo, creo yo ahí no hay tanto problema, definiste una función, vamos a ver qué dice, una función guarda un bloque de código, ok, puedes ejecutarla cuando hagas referencia al nombre de la función, en el caso del nombre de la función, y pones entre paréntesis el valor que quieres mandar, de momento es así, vale, más adelante imagino que habrá otras maneras y otras cosas que se van a poder complicar un poquito con esto, pero bueno, vamos a irnos poco a poco, el código dentro de los corchetes del bloque se ejecutará cuando se llame al nombre de la función, como dije, el nombre de la función, solamente la función, y los paréntesis, para declarar o poner una función, pones function, el nombre de la función y los paréntesis, entre los paréntesis puedes poner un valor si es necesario, si no es necesario, no, de hecho en este caso no está poniendo nada, vale, no está poniendo ningún valor porque no está mandando ningún valor o no está necesitando más bien dicho ningún valor para enviar dentro de la función, ya que todo está ya dentro de la función, en pocas palabras, dentro de la función está una palabra que sea choice, y tiene el pick random, acuérdense que con el pick random escoge uno al azar, y después de eso regresa choice, o sea, el valor al azar que pusiste, ya sea roca, papel o tijeras, rock, paper o scissors, vale, y en la consola es lo que se va a imprimir, esto ya está, puede ir antes, puede ir después, pero creo que aquí es mejor ponerlo antes por cualquier cosa, porque se lee normalmente en muchos programas, muchos compiladores, se lee de arriba hacia abajo, así que bueno, ahí sí no sé cómo sería, si soy sincero la verdad, ya saben que no soy experto en esto, pero bueno, consola.log, ya saben, imprimir, básicamente es un print, rock, paper, scissors, que es el nombre de la función, no va a mandar ningún valor, no necesita mandar ningún valor, y dentro de la función, pues va a elegir alguna al azar, y ya después, pues la va a poner, esto es básicamente lo que dice aquí abajo, lo que acabo de decir, así que bueno, vamos a continuar, no hay tanto problema, pueden pausarle, ya saben, y seguirlo leyendo al máximo, vamos a ver, vamos a ver qué dice aquí, dice, en esta lección agregaste una llamada a una función, a una declaración de función, si, completa la declaración de la función máximo, agregando un llamado de función larger, a ver, llamada a la función, ok, completa la declaración de la función máximo, agregando una llamada de la función large, ok, 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 dentro del for de la declaración de función máximo, ok, del for loop, pues, de la declaración de función máximo, cambia mats a, cambia mats igual a número, a mats igual a larger mats.num, ok, large, larger, básicamente es una función dentro de otra función, vale, en pocas palabras, si se fijan, larger está aquí, pero, tenemos que poner esta función, que es la que va a elegir, por así decirlo, o va a ser cuál es mayor o cuál es menor, vale, es básicamente lo que hacen, larger o los acomodan, no sé, no sé realmente a qué se refiere con el, bueno, esto es retorna a mayor que b, sino a punto b, o algo así, vale, ok, 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 vale, 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 esto ya lo hemos visto, que era una manera de poner, como se dice, el if, no sé si se refieren, la primera parte es la declaración a es mayor que b, si sí es mayor, si es verdadero, regresa a, si es falso, regresa a b, ok, creo que ahí está bastante bien, en lo que vendrá siendo la función larger, son dos valores que se van a mandar, en este caso, los dos valores, en vez de mats igual a número, o el número máximo es igual a número, que es la función de maximum, que trae un array, o lo que vendrá siendo un valor, pues, arrastrando, por así decirlo, a eso se refiere con array, pero bueno, eso ya es un valor que ya está puesto, que dice, led máximo es igual a cero, ok, de, perdón, del led máximo de array, que básicamente es un for, va a estar aumentando el máximo, es igual a número, y hasta que sea igual al array, y después regresaría a lo que vendrá siendo el máximo, no sé si me expliqué ahí, porque creo que no me expliqué nada bien ahí, pero bueno, una disculpa, ya saben que aquí me aviento como cinco horas para tratar de explicar esto bien, son vídeos un poco más largos de lo normal que normalmente habituo, pero bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vale, primero que nada, tenemos que borrar esto, y tenemos que hacer el llamado a la función, en este caso es el de larger, vale, es el larger, y dentro de aquí vamos a ocupar dos valores mandar, uno es el máximo, que es el max, que ese es igual a cero, y el otro vendría siendo el, si mal no recuerdo si es el array, o es el num, no, el num, que ese num, imagino que es un valor que ya está por ahí, digo, por ahí, pues, es que realmente si te fijas no está completo, por así decirlo, son normalmente las partes importantes, imagino que list, por ejemplo, aquí de list, está, es otro, ok, y maximum list es un valor que ya está puesto, por así decirlo, eso de lista y todo eso, pero bueno, eso ya es meternos en más broncas, pero bueno, lo importante es saber cómo funciona, creo yo, ok, así que técnicamente no hacer a eso, poner, hacer el llamado de larger para que haga toda la operación, ya sea que mande A o mande B, dependiendo de cual sea mayor, el máximo o el de número, ok, básicamente, le damos aquí, de hecho el let num, se acaba, el código de inicio se ha editado o eliminado, usa el botón reinicio para reiniciar el acertijo, ok, 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 a ver, a ver, se ha reinicio, dónde está el botón reinicio, ok, vale, 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 aquí, aquí tuve un pequeñísimo error, que es, dice, dentro del flow loop, cambia match a match igual a, vale, vale, perdón, perdón, aquí es, aquí hubo un pequeño error de mi parte, que es, aquí es match igual a, esta parte de aquí solamente es la que vamos a eliminar, no todo, y esto de aquí, vale, vale, para que el valor de esto es que sí, 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 para que se guarde en match, vale, una disculpa, una disculpa, es cierto, aquí fue un pequeño error de mi parte, porque, eh, se manda y va a regresar el valor, ya sea A o B, y no había puesto en dónde se va a guardar el valor que va a regresar, y se va a guardar en match, vale, ahí, ahí sí estuvo una pequeña disculpa, en este caso, el mayor es 55, vale, eh, aquí básicamente se la pasa haciendo un loop por el fort, hasta, eh, que encontrar, uno por uno, va, va checando, este es mayor, este es mayor, este es menor, este es mayor, pues mandas este, si este, si no es mayor, pues mandas este, y así, hasta el último, y ya al final queda, obviamente, el máximo, vale, el valor máximo, en fin, vamos a seguirle, perdón, siguiente lista, siguiente en la lista, perdón, eh, por correo, uy, está bastante largo, por correo, dice, en este rompecabezas, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido, porque creo que ya quedó claro un poco lo de las funciones, usarás una función recursiva, una función recursiva, es una función que se llama sola, lo que causa que la función se ejecute nuevamente, ok, 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 eh, esto hace que la función funcione como un ciclo, o como un for, como un, como lo quieras llamar, ya que le, le indica al equipo que ejecute el mismo bloque de código una y otra vez, es un ciclo, 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 la función seguirá llamando hasta que se cumpla una condición final, si esta condición final, la función no dejará de ejecutarse, sin esta condición final, no, no, dejará de ejecutarse, ok, dice, dentro de los corchetes del bloco del código else, o sea, en pocas palabras tiene que haber un elf dentro del, de la función para saber qué valor va a buscar y demás, pero bueno, después de console, ok, de console.log, usa la tecla rotón para agregar una declaración return, obviamente, eh, devuelve la llamada llamada a la función send postcard amount remaining, ok, 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 vamos a checar, vamos a checar cómo está el código, dice, función, uy, perdón, eh, dice, función send postcard amount, bla, 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 si el, ok, send postcards, ok, el, eh, igual a 3, que es básicamente el nombre de la función, primero tienes que poner, obviamente, si no le pones esto de, de, de llamada a la función no te la va a poner, creo, eh, pero no estoy seguro de eso, eh, pero de todos modos, el valor es 3, el primer valor, ok, console.log, ok, amount send, ok, si esto es, si esto es, todas las cartas fueron mandadas y regresa el monto, que sería, básicamente regresa acá a send postcards, pero no regresa prácticamente nada, solamente está poniendo una y otra vez y, y demás, vale, dice, entonces, si no, si el monto no es igual a 1, o amount no es igual a 1, en este caso son 3, por ejemplo, eh, sería amount, si, consola, postcard, ok, postcard, amount, serán 3 mandadas, si el amount es igual a, es igual que 1, todas las cartas fueron mandadas, si no, entonces el, el, quedan es igual al monto, menos 1, o sea, es de 3, menos 1, o sea, va a entrar primero a lo que vendrá siendo el else, va, va a bajar 1, después la consola llama, eh, llama, llamará la función otra vez, aquí es donde tenemos que poner otra vez la misma función, que vamos a hacer, send postcards, amount remaining, que es, eh, básicamente lo que queda del monto, que vendrá siendo, como se bajó 1, quedan 2, vale, ahí creo que se quedan, amount remaining, y prácticamente con amount remaining, una y otra vez, hasta que sea igual que 1, y ya todas las cartas fueron mandadas, en teoría, más o menos, vale, si, dentro del bloque de el, después de console.put, agrega el retorno send podcast, ah, cierto, 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 el retorno se me olvida, retorn, eh, send, es que esto, 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 aquí, perdón, a ver, retorn, ahora sí, send postcard, va a regresar el valor de este, vale, cierto, porque regresa este valor y lo regresa otra vez a la misma función, hay una disculpa porque estoy bastante mal hoy en día, ahora sí, todas las cartas fueron mandadas, es casi lo mismo, de hecho, de lo que estaba haciendo, pero bueno, en fin, como está dentro del mismo, si se fijan, como está dentro del mismo función, no afecta tanto, pero bueno, hay que ponerle el retorno, porque si es necesario en ese aspecto, creo que no me estoy explicando bien hoy, pero bueno, una disculpa, vale, reemplazo de recursividad, en esta acertija usarás una función para corregir recursivamente, que es lo que hemos dicho, que es el loop ese, todos los errores ortográficos de un string, ok, en la última línea de la aclaración de función, update all names, cambia retorno string a retorno update all names, o sea, lo que hemos estado haciéndolo para llamar al mismo, vale, utiliza los argumentos para que, para que sean string all part new part, ok, ok, los argumentos van a ser string, los que van a ir dentro del paréntesis de la llamada del update all names, va a ser string all part y new part, vale, respectivamente, vale, 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 está relativamente sencillo, la última parte, en vez de regresar string, va a regresar, como dije, el, el retorno update all names, vale, que vendrá siendo el nombre de la función, y sería string all part new part, y aquí básicamente hace todo su despapalle y medio, pero bueno, eh, aquí vamos a ahorrarlo, y regresamos, eh, la función, eh, update all names, string, string all part new part, ok, así de fácil, ¿por qué así de fácil? porque sí, básicamente, eh, para explicarlo un poco, vamos a ver la función, consola, documento, imprime un documento, el travel document, y después la consola imprime, eh, o más bien, llámala a la de esa, para ver qué es lo que va a regresar, grasshopper, grasshopper, ok, 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 grasshopper, ok, 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 en teoría ya está, esto hace, es un if, básicamente es un if para estar checando la nueva parte, si es, si incluye el punto include, ya saben que ya lo hemos visto, y la otra parte es el reemplaza, reemplaza la, la nueva parte con la parte vieja, en caso de que, eh, sea necesario, vale, y regresa, pues el valor, básicamente, es, si el, si el string incluye la parte vieja, si la, si incluye, incluida, pues en la parte de veces igual o falsa, entonces regresa el string, ok, ok, que vendrá siendo el de grass, el de la parte vieja, y parte nueva es grasshopper, vale, eh, del console de abajo, la corregida, la nueva parte, vale, básicamente, no más cambia el, el grasshopper de, con, con una, con una p, al de grasshopper con dos p, el único que hace prácticamente, pero verifica si está bien escrito, es lo que hace, ok, verifica si todo eso está bien escrito, cada una de las, de las, eh, palabras, una y otra y otra vez, hasta que todas estén en, en, estén normales, y ya, ahora sí, ya, saca todo, ok, le damos así, continuamos, o sea, verifica todos los grasshopper que estén bien, básicamente, lo que hace el código, vale, todas las palabras que sean grasshopper, que estén bien escritas, ok, eh, cuando la función zoom up to, dejara de llamarse, de tener recursivamente, cuando la función, sum up to, ok, dice, la función, set to, ok, console, sum up to, ok, si, number, es igual a, 1, ok, regresa entonces, 1, ok, eh, si no, básicamente, es un, el, eh, regresa, número, más, sum up, número, menos 1, ok, el, 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 number, que ya teníamos que era 2, es 2, más, ok, menos 1, sería 1, seguirá siendo 2, ah, vale, 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 cuando se dejará de, 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 de tener, son 2, menos 1, 1, ta, ta, es igual que 1, regresa a 1, sino, number, que es igual a, más 2, menos 1, son 2, a ver, espérame, espérame, perdón, perdón, es que si está, si me, me confundí un poco, a ver, sum up, number, number, a ver, primero la consola, va a imprimir, y va a mandar el 2, el valor 2 a number, si number es igual a 1, es igual que 1, perdón, regresa a 1, ok, eh, básicamente va, 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 va a regresar cuando, va a acabar, cuando, cuando regrese el valor, eh, 2, creo, a ver, regresa, si es igual a 1, regresa el valor 1, ok, y se acaba ahí la función, y regresa el valor 1, eh, pero, cuando lo va a hacer, cuando sea igual a 1, simple y sencillamente, regresa, ok, si no, en este caso, el primera vuelta, va a ser 2, más, el, san up, number, number, que en este caso son 2 menos 1, sería 1, manda 1, cuando, ah, ok, 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 está un poco confuso, eh, está un poco confuso, ok, manda number 1, sería 1, manda 1, 1 es igual a 1, entonces, regresa 1, entonces, 1, en este caso, más bien dicho, sería el 2, más 1, 1, y regresa 1, 2, más 1, 1, cuando, regresa 3, cuando se registra 2 en la consola, cuando número se agrega, cuando number se agrega a 2, no, cuando number sea igual a 1, sí, técnicamente, cuando number sea igual a 1, es cuando regresa, cuando se registra 2 en la consola, no, cuando number sea igual a 1, ok, la recursividad se tiene cuando se cumple una condición final, o caso baso, en esta prueba, la función san up, se ejecutará hasta number igual 1, igual a 1, básicamente, number igual, igual que 1, porque está 2, baja 1, pum, regresa 1, y ya se termina, se termina ahí, es number más 3, pero el valor que va a regresar va a ser 3, pero se acaba la función, o se acaba la recursividad en este caso, cuando number sea igual a 1, sí, cierto, básicamente te lo decía desde el principio con el string, pero bueno, con el if, ok, dice, usaste recursividad, ok, un video bastante más largo, recursividad es cuando una función se llama a sí misma desde su propia definición, siempre debe haber una condición o final, o caso base, para que la función no se llame a sí misma para siempre, por ejemplo, aquí función ftl, n, si n es igual que 1, regresa 1, regresa 1, regresa n, por, ok, empieza con 3, va a ser como dos ciclos, hasta que n sea igual a 1, vale, ok, ok, regresa, ok, 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 básicamente esto es lo que va a imprimir, ostras, me asustó, que es fl, bla, 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 la función fl toma el número n, y lo multiplica por todos los números enteros anteriores, ok, que es fl, entonces fl es 3 por 2 por 1, cada vez que la función realiza recursividad, resta 1 del valor, para que siga multiplicándose del argumento hasta que se cumple la condición base de n es igual a 1, que es con el if, ok, que es la condición realmente, regresa 1 y ya, con eso, y entonces devuelve 3 por 2 por 1, que es 6, ok, 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 está interesante, eso es, hay que estudiarlo bastante, bastante bien, esa es la recursividad, porque sí, es un poquito complicado, la verdad, eso lo tengo que yo incluso repasar después, mi asistente dice, en este recetijo usarás una función que toma otra función como argumento, ok, la función que se está usando como, como un argumento es una función de devolución de llamada, agrega otra llamada de función, my assistant, ok, para el primer argumento, dale una hora como un string, ok, para el segundo argumento, usa setAlert o turnOnLive, ok, vale, que básicamente es prender las luces o la alarma, vale, como la función de devolución de llamada, que es básicamente el retorno, por así decirlo, ok, en el último dice que, en el último, agrega otra, otra llamada, la función llamada my assistant, ok, ok, my assistant, ok, my assistant, ok, 6pm record show, no, my assistant, y vamos a poner un string, en este caso, que vendrá siendo, y ponerle una hora, en este caso que será un string, podemos ponerle las 5 de la mañana, por ejemplo, 5am, ok, 5am, y en la siguiente, lo que podemos ponerle como argumento, para el segundo argumento, usa setAlert o turnOnLive, que básicamente son, algunos, valor que en este caso, o sea, pero en este caso vamos a poner, setAlert, que ponga la alarma a las 5 de la mañana, ok, bastante fácil, la verdad, ok, soy tu asistente personal, y ahora estoy feliz de ayudarte, ok, tu alarma ha sido puesta a las 5, eso ya es básicamente lo, lo que, lo que hizo, vale, tiempo, estoy feliz de verte, la primera pone, tu show será grabado a las 6, y la otra, tu alarma será puesta, vale, esas, básicamente como funciona, no sé, la verdad, ahorita ando con un calorón, que ya no sé, actualización del asistente, en esta lección usarás la palabra import, para importar una función, para usarla como una devolución de llamada, ok, una declaración import, es una forma de usar código, que está almacenado en otro lugar, vale, por fin vamos a ver esto, usa la función de devolución de llamada, turnOffFan, o sea, apagar el ventilador, dentro de la llamada de función mi asistente, que ya lo hemos visto, para programar cuando apagar el ventilador, el código, al final del código, agrega, myassistant, usa un string, para definir la hora, ok, está bastante fácil, y usa un turnOffFan en el segundo momento, para usarlo como una devolución de llamada, en pocas palabras, el import, este de aquí, ok, va a importar, recordshow, setalarm, turnOffFan, turnOffFan, turnOffLight, turnOffLight, que son de assistant functions, que básicamente son, vienen de otro código, son otros tipos de códigos, son otros códigos, y eso ya no tienes que molestarte con eso, al final vamos a tener que poner myassistant, como está diciendo, y imprimimos un string, obviamente, para ponerlo, por ejemplo, a las 12 pm, a las 12 de la tarde, y utilizamos turnOffFan, ok, que es para apagar lo que vendrá siendo la, el ventilador, primero lo prendes a las 8 de la mañana, y lo apagas a las 12, bastante fácil, bastante sencillo, y estas funciones, pues vienen de acá, la función aquí, myassistantTimeCallbackFunction, que son, el tiempo, se va a guardar en un string, en el time, y turnOffFan, se va a guardar, esto se va a llamar a callbackFunction, ok, o función de llamada, regreso, una cosa así, ok, primero, imprime agenda, callbackFunctionTime, que vendrá siendo el turnOffFan, en este caso, el tiempo, que vendrá siendo a las 12, imagino que, esto de turnOffFan, es un código, un simple código, donde tiene console.log, un console.log, y ya viene el, todo el string de esa parte, vale, es básicamente lo anterior, que ya tiene la función en otro lado, que es básicamente, es un console, o sea, realmente está muy sencillo, hasta cierto punto, ahorita que me estoy fijando, ya me estoy metiendo más, pero sí, está bastante sencillo, tiene un simple punto, entonces, es Shelling, que vendrá siendo, agendando, y llama a la función, que en este caso, sería a las 12, en este caso, primero, hace la, la de prender, prenderlo a las 8 de la mañana, turnOffFan, y el, el, y un string, que diga, eh, se ha, se va a prender, a las 8 de la mañana, se va a prender, completado, una cosa así, medio rara, ahorita vamos a verlo, que por ejemplo, la primera parte dice, la primera parte dice, eh, agendando, tu fan será prendido, a las 8 de la mañana, vale, completo, completo, completado, o sea, completado, son strings, básicamente, estas funciones, de record show, set alarm, turnOffFan, básicamente son, son strings, son prints, son console.log, como lo quieras llamar, vale, cada una de estas son diferentes, como se dice, diferentes códigos, pero que solamente tienen un console.log, un console.log, y todo eso, vale, así que realmente no, no es tanto, eh, o no tan complicado, solamente parece un poco complicado al principio, pero bueno, realmente, poco a poco se, se, vas entendiendo un poquito más esto, vale, ahí está bastante fácil, y el otro es, se apagará, a las 12, ya es, un simple, un simple string, con un simple, de este, y ya, listo, bastante fácil, bastante sencillo, ok, ok, le damos aquí, vamos a terminarlo por aquí, así que espero, espero realmente que les haya gustado, un video de 34 minutos, Dios santo, no sé cómo es que duró tanto, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, espero, espero realmente que les haya gustado, ya saben, si les gustó, si aprendieron algo, no me gustaría mucho, que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, cuando no me dejen en los comentarios, cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean, y bueno, eso sería todo de mi parte, y nos vemos en el próximo video, y no olviden, sean felices, bye bye, y una disculpa, si algunas cosas no se me entendió, todos déjenme en los comentarios, cualquier duda, vale, bye.